Entonces, lamentablemente, la canción número uno en América es Fergie's Glamorous y aunque los ojos son, ya sabes, de los 90s y ella puso sus pantas, vamos a intentar escuchar la canción sin vomitar. Antes de que Jeffree Star registrara más de 17 millones de suscriptores en YouTube, más de 15 millones en Instagram y más de 6 millones en Twitter al momento de esta grabación. Antes de que Jeffree Star construyera su propio imperio y una línea de maquillaje ultra exitosa, Jeffree Star Cosmetics. Antes de que Jeffree Star y la colección de maquillaje Conspiracy de un millón de unidades que creó con Shane Dawson se vendieran en solo 30 minutos estableciendo récords de ventas. Antes de que Jeffree Star fuera calificado como el quinto youtuber con mayores ingresos tanto en 2018 como en 2019 ganando 17 millones de dólares o más por un año. Estos días, Jeffree sigue siendo uno de los youtubers mejor pagados según Forbes y se ha hecho de una gran fortuna. Su patrimonio neto se estima en unos 50 millones de dólares y sabemos que Jeffree no es demasiado tímido para hacer alarde de este lujoso estilo de vida. Jeffree es probablemente uno de los hombres más exitosos salidos de internet. Sin duda, él fue uno de los primeros y también uno de los más originales y ha sido famoso en internet desde 2005 en aquellos días de MySpace. Jeffree es una celebridad única y aunque se identifica como andrógino, en este video me referiré a él como en masculino. Esta definitivamente es una historia que vale la pena escuchar y recientemente pudimos saber más de Jeffree ya que ha hablado más abiertamente sobre su infancia y nos ha dado más información sobre su madre. Sí, es una historia muy interesante, así es que prepárense. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Jeffree Star antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Jeffree Star es Jeffree Lynn Steininger y nació el 15 de noviembre de 1985 en Huntington Beach, California. Así que al momento de esta grabación tiene 34 años. El padre de Jeffree, llamado Jeff, murió cuando Jeffree tenía solo 6 años. En su familia hay antecedentes de abuso de alcohol, lo que explicaría por qué Jeffree no bebe. Jeffree prefiere beber Red Bull y fumar marihuana, pero nunca ha tomado un sorbo de alcohol en su vida. De hecho dijo, Nunca antes he probado el alcohol, algo que la gente no cree. Solo he fumado marihuana. Nunca he probado la cocaína, el éxtasis, nada. Nunca he bebido una cerveza, nunca he probado el vino. Jeffree fue criado por su madre, pero recientemente supimos que la mujer que todos estos años creímos que era su madre, realmente no lo es. Su nombre es Lori y aunque es su tía, ella era como una madre para él. Considerando que él nunca fue tan cercano a su verdadera madre, aunque en estos días él y su madre biológica están en contacto después de no hablar durante 10 años. Lamentablemente, cuando Jeffree se puso en contacto con ella, descubrió que no la había estado pasando para nada bien, que había estado viviendo en su automóvil, que no tenía hogar y que realmente no había tenido una buena vida. Pero independientemente de los secretos de su familia, Jeffree sabía quién era él desde pequeño o al menos tenía una idea bastante clara. Comenzó a experimentar con el maquillaje a los 12 años y desde niño descubrió que era diferente. Jeffree nunca se identificó como gay y no quiere que le pongan una etiqueta. Le dijo a la revista Paper, Me siento atraído por ambos géneros y he estado con personas transgénero y ni siquiera sé si hay un nombre para eso. E incluso con todas estas nuevas etiquetas, todavía estoy como Soy Jeffree y me atrae quien yo quiera que me atraiga. Tal vez muchos de ustedes sepan que Jeffree estuvo en una relación de casi 5 años con Nathan Schrantz. Esta relación empezó después de que Nathan le mandara mensajes directos cuando Jeffree todavía no era tan famoso. Tristemente hace unos días, el 11 de enero para ser exactos, Jeffree subió un video a su canal de YouTube en donde declaraba que él y Nathan habían terminado. En este video, Jeffree dice que sigue en shock y que es muy triste despertar sin el amor de su vida a su lado. Habla un poco de las razones de la ruptura y aclara que todos los rumores y chismes en torno a ellos son falsos. Esperemos que Jeffree pase este amargo trago pronto, porque después de 5 años creo que no es nada fácil darle vuelta a la página. Pero sabemos que este hombre es sumamente fuerte y que saldrá adelante. Bueno, regresemos a su historia antes de la fama. En la preparatoria, Jeffree ya usaba maquillaje y trajes llamativos para ir a la escuela. Tan pronto como terminó la preparatoria, se mudó a Los Ángeles de Orange County, California. Una vez solo, ganaba dinero a través del maquillaje, modelando y haciendo algunos conciertos musicales. Sin mencionar que ya estaba en la escena social gracias a una identificación falsa. Jeffree se unió a Hostler durante un año y trabajó en los videos musicales de diferentes bandas. Cuando MySpace se lanzó en 2003, Jeffree no perdió el tiempo y usó la plataforma para construir su red y rápidamente atrajo mucha atención. No pasó mucho tiempo hasta que Jeffree ganó una enorme base de admiradores que lo llamaban el Marilyn Manson del maquillaje en MySpace. La cultura emo estaba muy de moda en aquel entonces y este grupo definitivamente estaba buscando a alguien a quien idolatrar. Y Jeffree cumplía con los requisitos. En 2006, Jeffree fue nombrado la personalidad de MySpace más conectada y tenía más de un millón de amigos en la plataforma. Jeffree fue uno de los primeros en ver la oportunidad de transformar una base de seguidores en línea en una carrera y convirtió a MySpace en su trabajo. Interactuaba con fanáticos de todo el mundo pasando el rato con bandas y como resultado, él también comenzó a experimentar con la música. Si escuchan su música, podrían pensar que no era muy buena que digamos. Pero él tenía oyentes leales gracias a todos sus seguidores de MySpace que parecían amar su sonido electrónico y pop. Jeffree sacó algunos mixtapes y continuó lanzando música incluido el álbum de estudio Beauty Killer en 2009 y obtuvo un lugar en Warped Tour ese mismo año. Su primer y único álbum de estudio Beauty Killer tenía una colaboración con Nicki Minaj. Incluso llegó al número 7 en la lista de álbumes electrónicos de Billboard. Pero realmente no se volvió tan popular. En 2010, Jeffree incluso firmó con el sello de Akon, Convict Music y Akon lo describió como la próxima Lady Gaga. Pero después de un tiempo, Jeffree dejó el negocio de la música mientras Akon enfrentaba algunos problemas legales. Más tarde, Jeffree diría que firmar con la etiqueta de Akon fue el error más grande que haya cometido. A pesar de que su carrera musical fracasó, Jeffree continúa aprovechando su fama en línea en apariciones más convencionales. Hoy en día, Jeffree es bastante versátil. Trabaja como maquillista, youtuber de belleza, emprendedor, cantante, compositor, modelo, DJ y más. Pero años atrás, cuando todavía estaba tratando de darse a conocer, aparecían programas como L.A. Inc. con Kat Von D, quien era una de sus mejores amigas en ese momento. Jeffree y Kat Von D tendrían una famosa pelea que se hizo tan pública y grave que cortó todas las posibilidades de que los dos volvieran a ser amigos. Según Kat Von D, su enemistad se debió al uso de drogas, el racismo y el bullying por parte de Jeffree. Pero ese solo es el lado de la historia de Kat y Jeffree dice que ella se separó de él cuando él lanzó su línea de cosméticos. Hablando de su línea de cosméticos, el cual es el próximo gran capítulo en la vida de Jeffree, en 2014 lanzó su tienda y marca de maquillaje en línea, llamada Jeffree Star Cosmetics, en la que gastó sus ahorros de toda la vida para hacerla despegar. Sin su carrera musical y sin dinero en ese momento, Jeffree no tenía idea de hacia dónde se dirigía su futuro. Y ciertamente no tenía idea de que Jeffree Star Cosmetics sería la compañía multimillonaria que es hoy en día. Aunque el canal de YouTube de Jeffree dice que se abrió en 2006, no comenzó a usar la plataforma de manera consistente hasta 2015, por lo que técnicamente empezó tarde. Lo que no se creería de alguien que es ahora uno de los creadores con mayores ingresos y que genera más de 17 millones de dólares al año solo con YouTube. Un año después, en 2016, el canal ya había superado más de un millón de visitas diarias y más de dos millones de suscriptores. Jeffree usa sus videos para promocionar su línea cosmética y también para lo que mejor sabe hacer, tutoriales de maquillaje. Jeffree todavía hace esto, así como sus honestas reseñas de productos, blogs y más. Actualmente su canal cuenta con más de 17 millones de suscriptores y más de 2 mil millones de visitas. Jeffree es considerado uno de los influencers de belleza más ricos y exitosos de todos los tiempos y la revista Bustle lo llamó un músico y alguna vez celebridad de MySpace que se reinventó en el espacio de tutoriales de maquillaje de YouTube. Bueno, y como saben, otra de las influencers de belleza más ricas del mundo es Kylie Jenner, con quien Jeffree ha tenido uno que otro problemilla, los cuales empezaron cuando, según él, ella copió el empaque de sus labiales y siguieron cuando reseñó su set de brochas. Ya que dijo que eran de mala calidad. Y miren, yo no me metería con las Kardashians, pero este hombre ya saben que no tiene pelos en la lengua. Pero, en general, por $360 plus tax y plus shipping, no hay en el que me recomiendo a mi audiencia que básicamente a $400 brush set que no puedo sentir o sentir porque, de hecho, ella es solo e-commerce brand. A lo largo de los años, la lista de celebridades con las que Jeffree ha peleado se ha vuelto bastante larga. Además de Kylie y Kat, él se ha peleado con Niki Tutorials, Laura Lee, Kim Kardashian, James Charles y esos son solo algunos. Y si quieren un video detallando todas estas peleas, lo podría hacer fácilmente. Solo díganmelo en la parte de los comentarios. Pero, como saben, cualquier publicidad es buena publicidad. Y esto solo le ha atraído más popularidad y es por eso que continúa alcanzando nuevos niveles de fama cada año. En 2018, Jeffree apareció en los docuseries de Shane Dawson y el episodio se tituló La Verdad sobre Jeffree Star. Tu punto peor peor fue antes de esto. Estabas viviendo en la cama de alguien. Y luego obtuviste dinero para vivir aquí. Sí. Y luego gastaste todo eso y todavía tenía... probablemente... ¿Cómo puedo articularlo? Fue peor que cuando estaba dormiendo en la cama de alguien. ¿Cómo se dice eso? Como que estuve en la caja. Sí, exactamente. Entonces, creo que cuando gastaste todo el dinero y fui en la caja, la popularidad de este episodio llevó a Shane a crear una docuserie de cinco partes. Buenas tardes, a todos. Entonces, esto es... ¿Qué es esto? Delicioso. Delicioso Daddy, Diva, Diamond y Drama. Delicioso Diva, Diamond, Daddy y Drama. Sí. Están muy bien entrenados, escuchan muy bien... Están los mejores. Todo esto fue un éxito tremendo y es por eso que en 2019 hicieron la segunda serie de documentales de YouTube titulada The Beautiful World of Jeffree Star. Pero esta vez también documentaron el proceso de el diseño de su colección de maquillaje juntos. The Beautiful World of Jeffree Star tuvo siete episodios desde octubre de 2019 hasta finales de noviembre de 2019. La serie generó un total de 130 millones de visitas y solo el trailer obtuvo 10 millones de visitas en la primera semana. ¿Y la colección de maquillaje en la que estaban trabajando Jeffree Shane? Bueno, esa fue la colección Conspiracy que terminó vendiendo un millón de unidades en solo 30 minutos. Esto estableció nuevos récords tanto para Jeffree Star Cosmetics como para la industria de la belleza. Es obvio que Jeffree ha recorrido un largo camino desde que estaba en la quiebra a la creación de su línea de cosméticos. Ahora aparece en la lista de YouTubers mejor pagados cada año. Pero como vieron, esto no fue fácil. El hombre ha trabajado duro para construir su imperio el cual tiene un valor de 50 millones de dólares. Así es que estoy segura de que solo seguirá creciendo. En cuanto al resto de la historia bueno pues creo que prácticamente esto fue todo porque esto fue antes de que fueran famosos. Como lo dije creo que podría ser un video de las peleas de Jeffree Star y también estaba pensando en hacer el house tour de su nueva mansión de 15 millones de dólares. Si eso es algo que les interesaría ver por favor díganmelo en la parte de los comentarios. Y si el video les gustó denle like y compartanlo y pues nosotros nos seguiremos viendo en otros videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!